¿Cuál es la razón de la invitación a la prensa de San Rafael? La razón de la invitación a la prensa de San Rafael es que con motivo de la presentación de una muestra seccional acá en la Plaza San Martín, el motivo principal es empezar a celebrar el Día de la Educación Técnica el 15 de noviembre, por lo cual se va a hacer esta muestra donde se van a traer 10 proyectos que van a ir a ser presentados en la ciudad capital de Mendoza el día 15 de noviembre. Se hace a nivel departamental, agarra estos tres departamentos, Malargo, San Rafael y Alvear, la semana que viene, acá específicamente va a ser el día jueves 24 en coincidencia con el patrono departamental que tiene acá San Rafael y bueno, todo el desarrollo que se va a hacer va a ser en la Plaza San Martín, en el horario de 17 a 20 horas. Vamos a presentar proyectos en las distintas áreas que cada uno de los centros de los tres departamentos de San Rafael, Malargo y General Alvear están brindando la oferta educativa en las áreas de construcción, de electricidad, de gastronomía, carpintería, en artes aplicadas y en tectil y mecánica. Esos son los proyectos que se van a presentar, están todos relacionados con cada una de las áreas, los proyectos tienen orientaciones productivas, socioeconómico y sociocomunitarios hacia la comunidad que están abiertos. Cada una de las escuelas lleva un proyecto por cada sección u área que tiene en su planta funcional y bueno, reiteramos nuevamente la invitación y la participación de toda la comunidad. El único CCT que hay en contexto de encierro es el 68 y los otros centros de capacitación que participan son del medio abierto. Está abierta a la comunidad la participación de todo el alumnado. Las inscripciones se producen a principios de año, como siempre, y están distribuidos en distintos sectores del departamento exclusivamente acá en San Rafael. ¡Gracias!